Contigo aprendí Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Contigo aprendí A conocer tu dolor Contigo aprendí A conocer tu dolor Contigo aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Contigo aprendí Y ahora mismo de este mundo Y ahora mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Conmigo atentí